Hola que tal, muy buenas tardes seguidores del periódico Noticias de Querétaro Estamos de vuelta aquí en la colonia Lomas de Casablanca Exactamente en el cruce de la calle 33 y 6 de esta colonia En donde hace una hora y diez minutos Atracaron a este Oxxo a mano armada de forma violenta Nos comenta personal de esta tienda Quien por séptima ocasión Si así bien lo escuchó por séptima ocasión Es asaltada esta tienda en tan solo lo que va en este año Los dueños, los administradores más bien Han comentado aquí al micrófono de noticias Que efectivamente en esta séptima ocasión Pues fue con más violencia Refieren que dos individuos vestidos con sudadera y cubrebocas Ingresaron a esta tienda de conveniencia Perdón, cortando cartucho Amenazando a un par de empleados de esta tienda Se llevan alrededor de cuatro mil pesos Se habla de un fondo de cuatro mil pesos En el cual pues se encontraba en las cajas registradoras de esta tienda Y cigarros Cigarros y efectivo es lo que se llevan este par de individuos Se desconoce el rumbo que tomaron Los empleados mencionan que en el interior había clientes Cuando estos dos individuos entran En el momento de entrar cortan cartucho Ellos refieren en un arma tipo escuadra corta Entrando estas personas pues no se les ve el rostro Porque lo traen cubierto Y pues bueno Se llevan el dinero alrededor de cuatro mil pesos Y cigarros Es lo que se llevan en este momento Pues ya tiene una hora aquí La policía municipal del municipio de Querétaro Los elementos pues se encuentran entrevistando Con el personal que se encontraba en el momento del atraco Así como los administradores Que ya han llegado a esta tienda para referir Que en esta ocasión es la séptima ocasión En la que pues esta tienda Se ve involucrado en un hecho de robo En esta ocasión fue robo con violencia Mencionaron que también en otras ocasiones Ha sido robo con violencia Con armas de fuego que entran Y amenazan al personal y a las personas Refieren que en esta séptima vez Y en pasadas Mismos Mismos delincuentes han sido reconocidos Por los mismos clientes Quienes pues Bueno No han sido Logrado ser Capturados Así como usted lo escucha En esta séptima vez No hay ningún capturado Por algún atraco A esta tienda Muy buenas tardes A todos los que nos están sintonizando Muchas gracias Y muy buenas tardes Y muy buenas tardes